Hola que tal, les saluda su amigo Mike Silva, estamos aquí reportando para Icon Media Productions, nos encontramos aquí con Hola muy buenas noches, mi nombre es Nora Edesma y tenemos la provincia de Prensetales a Rogelio Martínez, mejor conocido como LRM Hola muy buenas noches, como te sientes? Buenas noches, pues la mera verdad bien contento que toda mi raza de aquí de la finiquera siempre nos abre las puertas y estamos bien contentos porque toda la plebada pues se pisteó con nosotros, cantó corridos, canciones románticas de todo la mera verdad yo estoy bien contento porque toda mi raza siempre me ha apoyado a través de los años y bueno, seguimos echando lucha Así es Rogelio, también te queremos preguntar, como te sientes con tanta inseguridad ahorita en México, especialmente tu que cantas Narcocorridos como te sientes acerca de todo esto? Mira yo creo que nosotros somos igual como quien dice la televisión, la televisión todo el tiempo pasa las imágenes de todas las cosas que suceden a través de la vida real nosotros somos una portavoz a través del corrido tratando de llevarle a la gente la noticia musicalizada viejo entonces siempre tratamos de complacerle a nuestra raza, si nuestra raza pide corrido, pues en el corrido le damos a nuestra raza Bueno Rogelio, sabemos que tu tienes dos discos, uno es de corridos acá de movimiento alterado como corridos que le dieron acá y otro es de romántica lo que a ti te sale bien Ayah, 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 estoy mal personal a lo personal, me gustan los románticos Que te gustan a ti mujer? A mi me gusta la intrusa La intrusa? Y tu eres una intrusa o no? No No, no siú No, pero me gusta la canción Ahhрезka No, no, la mera verdad yo trato de complacer a toda mi raza ah ah sigo cantando a caballo sigo haciendo corcientos a caballo si Dios quiere Ya pronto vamos a venir aquí a la finiquera con mis caballos a la alta escuela Para demostrarle todas las canciones rancheras de su compa LRM Los corridos que nunca faltan, las románticas para todas las chicas enamoradas Y bueno, trato de complacer siempre a toda mi raza Pensando cuando yo empecé en este negocio Mis ídolos siempre fueron Pedro Infante, Javier Solís, Antonio Aguilar Que ellos tanto actuaban, bailaban, conducían, componían Eran artistas completos Entonces yo creo que hoy en día pues así me trato de divulgar con toda mi raza A través de mis corridos, las rancheras, las románticas, bailando, haciendo lo que sea Para poder complacerle a toda mi raza Entonces trato de complacerle a mi gente a través de mis corridos, mis canciones, las rancheras Bueno, nos puede quedar un pedacito de la canción Intrusa La Intrusa, me están gustando tus besitos de Intrusa Me traicen cueros y de mis manos atados Ay, no más para la coca, mija Ay, eso es todo Fierro, mija Así es, Rogelio, y un saludito que le quieras mandar ahí a todas tus fans que te están viendo en casita Claro que sí, a todas las plebías, ya saben que las quiero tu macho un chingo Les mando un besote enorme, corazonzote para todas ellas Y bueno, para todos mis compas que siguen los corridos Sangre, maldito, mentalidad, asesino, el M1 Bueno, todos mis corridos, ya saben que estamos al millón Yo las arrimo y ustedes las gozan, viejo Fierro, pariente Así es, y nos despedimos aquí con el RM Esto fue Icon Media Productions Fierro, pariente Fierro